Lo que se traduce más bien en nunca duermen ya, pero lo que sí le puedo decir es que la vidente le dijo a la familia que tiene que tener mucha paciencia, porque a veces después de los rituales de liberación, las entidades todavía se quedan hasta seis días, se tardan seis días en abandonar por completo la casa. Bueno, esperemos que muy pronto puedan estar tranquilos, Penélope, amigos, familia, bueno, sin ningún problema rondando la casa, porque yo no voy a ser muy sincero, yo soy muy escéptico, lo creo, pero respeto. ¿Nunca les ha pasado nada a ustedes? ¿A ti, Daniel? Sí. ¿Qué te pasó? Hace mucho tiempo estaba en casa de una tía, nos despedimos para acostarnos ya para irnos a la cama y estaba yo acostado así de ladito y sentí que alguien se me acostó detrás. ¡Uy, mentira! Lo juro, lo juro. Y me quedé así petrificado, yo no sé si eso duró un minuto o diez segundos y se volvió a levantar y despacito, despacito, despacito miré y efectivamente estaba la huella como cuando alguien se acuesta en una cama, que era la huellita, y yo, ¿qué fue esto? ¿Te pusiste a orar inmediatamente? No, a orar, no me quedé dormido en dos horas rezando, decía, pero ¿qué fue esto? Ya todo el mundo estaba dormido, nadie entró al cuarto, la puerta estaba cerrada. Cosas inexplicables. Una presencia. Cosas inexplicables. 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 Gracias.